Dime dónde estabas cuando te necesité Cuando te llamé, cuando me enfermé Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Dime dónde estabas cuando te necesité Cuando te llamé, cuando me enfermé Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Hola papá, ¿cómo has estado? Soy tu hijo al que un día tú dejaste abandonado Y tal vez no te acuerdas de mí, pero yo todo este tiempo siempre me acuerdo de ti Hoy no vengo a reprocharte ni tampoco, vengo a preguntarte por qué me abandonaste Dime qué te hice para hacerme tanto daño Dejaste a mi madre sola todos estos años Y nunca me llamaste ni para el día de mi cumpleaños No sabes lo que has hecho, espero y estés muy satisfecho No te deseo el mal, al contrario buen provecho Me dejaste un vacío aquí en mi pecho Pero gracias a mi madre nunca me mató un techo Mi madre me pasa aconsejando y regañando Porque siempre me la pasó fumando Pero a veces yo fumo para desahogarme Porque nunca tuve un padre que pudiera controlarme A veces me pregunto o seré yo el culpable Pero luego veo a mi madre que conmigo siempre ha sido responsable Es donde me doy cuenta que este mundo está lleno de cobardes Y tranquilo que hoy no quiero tu dinero ni tampoco tu cariño Si nunca me hizo falta cuando solo era un niño Que te hace pensar que hoy te necesito Eras más importante cuando me sentí solito Dime dónde estabas cuando te necesité Cuando te llamé Cuando me enfermé Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Dime dónde estabas cuando te necesité En ocasiones me anima de llorar porque no tenía trabajo y a su hijo no podía alimentar Yo no decidí venir a esta vida La culpa fue tuya y de mi madre querida Pero al menos ella se esmera porque no falté comida En cambio tú te fuiste de salida Hay muchas personas que no saben valorar Que tienen a su padre y no lo saben respetar Yo no tuve el mío pa' contarle mis problemas Ni que fuese mi amigo Pero arriba hay un Dios Che, todo lo mira Que tengas buena serte Che, Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¿Sabes lo que más me duele? Es cuando mi hija me pregunta por su abuelo Y no sé qué decirle Pero al menos me enseñaste algo A no ser como tú Dime dónde estabas cuando te necesité Cuando te llamé Cuando me enfermé Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Y, yeah Dime dónde estabas cuando te necesité Cuando te llamé Cuando me enfermé Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? Y, yeah ¡Woo! Mi nombre es Elías Gómez Y nos vemos a la próxima Y gracias, gracias por la invitación Y un fuerte aplauso una vez más a DJ Rico Y seguimos gozando